Vargas Lleras representa la experiencia, no va a llegar a improvisar, la tiene clara. Ha sido la persona que nos ha ayudado a gestionar la mayor inversión en la historia de nuestro departamento y pues hoy ha escogido a Barranca Bermeja para lanzar su política medioambiental y para decir a los barranqueños cuáles son las inversiones que se proyectan durante los próximos cuatro años. Decidí acompañar a Vargas Lleras porque ya nos ha mostrado finura y yo siendo gobernador nos ayudó como nunca antes un vicepresidente ha ayudado a Santander. Los candidatos actuales que más se han preparado, que más se han capacitado. Y la persona que en este momento conoce el país, conoce sus problemas, sabe qué hacer. Todos sabemos que con Vargas Lleras y el país quedan en las manos. Hoy estaremos acá para lanzar la política ambiental, para que el país sepa en tema ambiental a tenerse. Los jóvenes estamos convencidos, hoy Barranca Bermeja viene, el doctor Germán Vargas va a lanzar la política nacional en su eje programático en medioambiente. Barranca Bermeja es una de las ciudades que tiene afectado el tema del medioambiente y va a estar acá en Barranca Bermeja. Va a estar con Clemencia Vargas, la hija del presidente, acompañando a los jóvenes de Barranca Bermeja.